Te conté todo sobre la versión eliminada del avestruz que se encuentra con Bravestone de Jumanji de Next Level. Bueno, hay otra escena eliminada. Esto va a ser más aterrador que antes. Por la tarde, estuve en Burger King para comprar nuggets de pollo de 8 piezas, hamburguesa con queso y tocino doble, papas fritas grandes y Coca-Cola Light. Después de comer en Burger King, volví a casa de Burger King. Jumanji el avestruz se encuentra con Bravestone de EVD PNG en DVD. De repente, mi papá entró y dijo que encontró un DVD nunca antes visto de Jumanji de Next Level. Eché un buen vistazo al DVD. El DVD trataba sobre una recreación de pasantía perdida del encuentro de avestruz con una escena de Bravestone de Jumanji, el siguiente nivel. La portada consistía en Bravestone diciéndole al avestruz que se escapara. Fue etiquetado como Jumanji de Next Level, Lost Internship Recreation of the Ostrich Encounters Bravestone Scene. El DVD fue lanzado el 10 de febrero de 2021. Me sorprendió bastante que mi padre encontrara un hallazgo raro. Mi papá fue a ver a su amigo de visita. Mientras estoy solo en casa, pongo el disco en mi reproductor de DVD portátil. El DVD se abrió con el logotipo de Sony Home Entertainment y luego mostró la vista previa de An American Pickle, 2020. Jumanji el avestruz se encuentra con Bravestone DVD menú PNG y menú de DVD. La vista previa terminó y luego pasó directamente al menú del DVD. Sin embargo, los personajes eran Bravestone, Goody Round 12, Overdon, Mouse y Ostrich. El único botón de menú es Play The Ostrich Encounters Bravestone Scene, 27 de noviembre de 2020, y la música de fondo es The Kestwagins de Henry Hartman. Solo estaba ansioso porque solo había un botón de menú en este DVD. Presioné reproducir. Y desde el principio, hubo una advertencia. Advertencia. Esta recreación de pasantía perdida y eliminada de Jumanji de Next Level, 2019, no es adecuada para espectadores más jóvenes, ya que contiene violencia gráfica. Después de esa horrible experiencia, la descartamos y la reemplazamos por una mejor para niños y el audiencia. Mire bajo su propio riesgo. Me puse la cara con molestia. Aquí viene la parte aterradora. Dije sin dolor. Entonces, el click finalmente comenzó. Bien. Overdon dijo, mientras acaba el mapa debajo de su chaleco. Soy el chico del mapa, ahora. Encuentra uno así si sigue la llama hasta la fruta del desierto. Rubí dijo. Sigue la llama de la fruta del desierto. ¿Sabes qué? No hay nada ahí. Ratón le dijo a Overdon. ¿Puedes verlo? No puedes, cada lugar en el mapa es un nivel diferente del juego y los niveles se vuelven más difíciles a medida que avanzamos. Overdon miró el mapa y dijo, este se llama Dumes. No me jodas. Bravestone miró al avestruz que corría colina abajo. Pero algo estaba mal en él. Tenía ojos negros, pupinas rojas, sangre llorando y cicatrices por todo el cuerpo. ¿Quién diablos es él? Preguntó Bravestone. Oh, eso es un avestruz. Dijo el ratón. Oh, no. Dijo Overdon. Sí, de hecho. Mouse habló sobre el avestruz. Eso es un avestruz. El avestruz es un ave que no vuela, una de las 60 especies, tienes el pingüino. Tienes el emu, y tienes el kiwi. Lo gracioso es que no recuerdo haber sabido, dijo casi. Sí, eres zoologo. Bubi y Overdon dijeron ambos. Fui zoologo la última vez, es un trabajo importante. Tal vez si pudiéramos superar esto un poco más rápido. Dijo Overdon. Bueno, otra cosa es que pueden correr hasta 45 millas por hora, lo que los convierte en el animal de los patas más rápido del mundo. Dijo el ratón. ¿Sabías eso? Fascimante. El avestruz miró al grupo. ¡Qué magnífica criatura! Dijo el ratón. Deberíamos salir de aquí. Rubi dijo. El avestruz les gratinaba, pero de su boca goteaba sangre. ¿Qué más sabes sobre él? Preguntó Overdon. Bueno, aquí hay otro hecho interesante. Dijo el ratón. El avestruz seguía gratinando. Tienen tres estómagos. ¿Qué tal eso? Dijo el ratón. Avestruz malvada gratinando en el grupo PNG una captura de pantalla del avestruz malvado gratinando al grupo. El avestruz gratinó de nuevo. Bravestone se acercó al avestruz. Vamos. Mácalo. Él dijo. No te acerques tanto. Gooby le dijo a Bravestone. Solo un pájaro, está bien. Vamos. Le dijo al avestruz. Muévete, sal de aquí. Hay algo más que necesitemos saber. Dijo Overdon. Vete, pájaro. Bravestone le dijo al avestruz. Otro interesante sobre los avestruces. Dijo el ratón. Dije que te largues, pájaro estúpido. Bravestone gritó. Es cuando se siente amenazado. Dijo el ratón. Sal de aquí. Gritó Bravestone. Ellos atacan. Dijo el ratón. El avestruz gratinó. Se cortó a negro. El avestruz mutiló a Bravestone. Estaba gritando en agonía. Cadáveres de Bravestone. PNG. Los cadáveres de Bravestone. Mostraba los cadáveres de Bravestone. Tenía ojos y boca negros y huecos. Le faltaban el brazo y la pierna. Había sangre en el suelo. Oh Dios mío. Dije como Plankton de SpongeBob Squarepants. La escena cambió con el avestruz. Volvió a la normalidad y se escapó. La escena terminó y luego volvió a menú del DVD. Después de ver los cadáveres de Bravestone, me sentí muy mal. Corrí al baño y vomité en el inodoro. Después de vomitar, fui a tomar un descanso. Entonces, grabé el metraje y lo subí a Youtube. Expulsé el disco, lo puse de nuevo en la caja, rompí el DVD con el martillo y lo enterré en el patio trasero. Luego, tuve pesadillas sobre el avestruz que me mutilaba de la misma manera que Bravestone. Manténgase alejado de esas estúpidas creaciones de terror en DVD. Nunca más.